Soy un poco como todos, con virtudes y defectos Soy amigo y algo loco, soy poeta y todo eso Soy un tanto mentiroso, soy audaz y aventurero Me gusta decir te quiero todas las veces que puedo Me pasé toda la vida mirando el techo y no me quedo Por ser todo no fui nada, porque nunca me dio el cuero Y alimenté soledades con amores de dos pesos Y engordé con mil mentiras a un Don Juan de fantasía Que se gastó en cada beso, un pedazo de mi vida Me pasé toda la vida mirando el techo Y no me quedo Y no me quedo Y no me quedo Y no me quedo No, 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 no me quedo